Y el fin de semana pasado se llevó a cabo una nueva edición del Festival de la Quebrada. Así estuvimos con María Elena Cuello, organizadora de este festival, y también con Nahuel Moreno, director de Cultura de la Ciudad de Ríos Cebasos, que nos adelanta un poco también de la grisa que se viene para este febrero 2024. Bueno Ana María, una edición más del Festival de la Quebrada aquí en el Amfiteatro Ricardo Rojas, ¿no? Así es, llegamos al número 25, 25 años trabajando con este festival. ¿Qué opinás de esta apuesta de todo el corredor de cierres chicas a volver a darle fuerza en los escenarios a los artistas locales, no? Estupendo, porque cuando se empezó con este festival era porque muchos chicos quedaban sin subir a un escenario, como era Cosquí, Jesús María, y bueno, se nos ocurrió que este podía ser un espacio para todos los que quisieran tener un escenario. Anoche, por ejemplo, había un jovencito, muy chico, ¿no? No sé cuántos años tiene, pero muy jovencito, que canta como los... vos mirás qué hermosura lo que cantó. ¿Y qué importantes son los ballets de nuestra localidad, de nuestra ciudad? Es que esa es la cultura musical, ¿no? Tanto el baile como la música y el canto. Y ojalá que siga siempre así. Bueno, Nahuel, en una edición más del Festival de la Quebrada aquí en Río Ceballos, clásico instaurado, ¿no? Sí, un clásico instaurado que ya estamos celebrando sus 25 años de historia, así que bueno, eso nos enorgullece también poder acompañar este tipo de evento que promueve la cultura y que promueve sobre todo la presentación de artistas locales arriba del escenario, que es una pieza fundamental para nosotros al momento de gestionar. Agradecido con la familia Rieta, Cuello, que son quienes están organizando este evento, y nosotros felices de poder acompañar desde el municipio. La verdad que venimos con semanas súper agitadas, desde los días miércoles, ahora en febrero hemos sumado también los días lunes, con ajedrez en la Capilla Histórica, así que bueno, seguimos impulsando y trabajando por y para los vecinos de Río Ceballos y todas las personas que vienen a visitarnos. Quiero que me vaya adelantando un poquito lo que se viene, porque vienen grandes cosas a Río Ceballos en esta temporada que todavía no termina. Así es, todavía no termina y bueno, se nos viene la mejor parte de febrero también, una segunda quincena cargada de actividades y de momentos hermosos de encuentro que vamos a tener los vecinos y los turistas que llegan a nuestra ciudad. Este fin de semana vamos a tener, a partir del sábado, carnavales barriales en Los Vascos, un barrio súper importante de nuestra ciudad. Y el día domingo vamos a estar con Calle Vapor y muchas comparsas, murgas y candombes de nuestra localidad, sobre la avenida San Martín, con un escenario al frente de la Capilla Histórica. Y bueno, para cerrar lo que es la época de carnaval, seguimos con la Chaya Riojana el día 21, miércoles, en las instalaciones del Polideportivo, con la gran actuación de Sergio Galleguillo y bueno, y otros artistas como Paquito Caño, Los Guerreras, varios artistas de la ciudad también que van a estar acompañando y que vamos a estar ahí presentes en el Polideportivo. Ya va queriendo terminar el verano, pero Río Ceballos no para, Río Ceballos tiene temporada todo el año. Así es, tenemos temporada todo el año y bueno, a partir de marzo empezamos con la convocatoria de profesores, docentes, para que acerquen sus propuestas y podamos realizar todo el calendario anual de talleres culturales para todos los vecinos, como así también una grilla extensa de actividades, presentaciones de muestras, de libros, festivales y actividades que vamos a ir realizando. Marzo se viene movido también, mes de la mujer, así que bueno, un mes que vamos a estar llenos de actividades y que bueno, que venimos planificando y llevando a cabo con mucho entusiasmo. Bueno, agradecerles a todos y bueno, invitarlos a sumarse, que se sumen a nuestras redes sociales, a que nos sigan, Municipalidad de Río Ceballos, ahí van a encontrar todas las actividades que venimos desarrollando y que se van a llevar a cabo.